Hablamos del Madrid, pero antes me van a permitir dos noticias del Barça muy rápidas que antes no he comentado. Que de Ansu Fati llegan buenas noticias, que en breve podrá volver otra vez a jugar con el Brighton. Nos alegramos por el jugador y por el FC Barcelona. Y por otra parte, ya comentamos hace muchos meses atrás, gracias al gran periodista deportivo Doménez García, que mil trabajadores, cerca de mil trabajadores, completarán la plantilla de la remodelación del SPAI Barça, en este caso del campo del FC Barcelona. Ya lo avanzábamos, Doménez García ya nos dijo que habían problemas con los visados, parece que estos ya están solucionados, y a final del mes de enero, de este mes, ya estarán trabajando para agilizar las obras. Les vuelvo a decir lo de siempre, con el Bernabéu han tardado el tiempo que ha hecho falta para hacer las cosas bien. Bueno, aquí, por mucho que el señor Laporta les meta prisa a todos porque quiera jugar a finales de este año, nada de nada. Las obras que se terminen cuando se tengan que terminar, no hay prisa. Se han hecho las cosas de esta manera, estamos ya en Montjuic, da igual estar el tiempo que dice el señor Laporta o un poco más. El caso es que un estadio que va a albergar a 105.000 espectadores, cuando esté, tiene que estar en perfecto estado de revista y no puede existir ningún problema. Eso de las prisas a mí me hace mucha gracia por parte del señor Laporta. Bueno, del señor Laporta me hacen gracia muchas cosas, porque está demostrando un desconocimiento y una ineptitud acojonante. En muchos temas. Aunque ya sabemos que lo que mejor hace es bailar Paquito Chocolatero. Ya sabemos que sabe bailar muy bien. Es un fantástico, fantástico anfitrión en las fiestas. Eso lo sabemos. Matrícula cum laude. Bueno, del Real Madrid, estarán escuchando ustedes el Madrid preparando el partido frente al Atlético de Madrid. Partido complicado, pero con la moral por todo lo alto y conscientes de que mañana tienen que ganar en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid. Repito que en su campo es más peligroso, sobre todo este año. Pero Ancelotti tiene prácticamente a todos los mismos jugadores que ha utilizado en los últimos días y con esa plantilla pueden conseguir lo que les apetezca. Créanme, lo que les apetezca. Y cuando la refuercen, ya ni les cuento. Pero estarán escuchando ustedes ahora que si viene Haaland, que si viene Haaland. Vamos a ver. Haaland no va a venir. Este año no va a venir Haaland. Este año no va a venir Haaland. Si tiene que venir alguien, es Mbappé. Haaland y Alfonso Davies. Haaland no está previsto que venga este año. Estoy escuchando en muchos medios que Haaland viene al Madrid, que Haaland viene al Madrid, que Haaland viene al Madrid. Haaland no viene al Madrid este año. No sé quién está diciéndose esa serie de cosas. Haaland tiene previsto seguir en el Manchester City. Yo les dije a ustedes que Haaland, dentro de unos años, tiene previsto dejar la Premier y querer jugar en España. Y si viene a jugar a España, y lo digo con pena porque ya me gustaría que fuera al Barcelona, su ilusión es jugar en el Real Madrid. Sí, ya sé que han escuchado a alguno decir por ahí que Haaland va al Barcelona. Bueno, y también han dicho que Mbappé iría al Barcelona. Ya. ¿Qué culpa tenemos los que tenemos dos dedos de frente? Diciendo chorrada tras chorrada. Ninguna. Pero tenemos que advertirles. Y no se hagan ilusiones los aficionados del Real Madrid. Este próximo año ni el que viene va a venir Haaland al Real Madrid. Dentro de tres años, posiblemente, tres o cuatro años, posiblemente Haaland pueda ser jugador del Real Madrid. Porque quiere dejar la Premier. Y esto es información que ya les di en su día. Y quiere jugar en España. Y en el equipo que quiere jugar, según lo que nos han contado, también, gente que sabe de lo que habla. Quiere jugar en el Real Madrid. Pero no va a venir este año. Este año es, próximo año es otra historia. Y ya conocen ustedes los jugadores que hemos comentado constantemente. Constantemente. Gracias.